Al-Nazar goleó por 4-0 al Al-Shabaab, Cristiano Ronaldo inició la goleada al minuto 13 de penalti, al minuto 19 marcaba su segundo gol pero fue anulado por el VAR, al minuto 38 Cristiano Ronaldo volvía a anotar de penalti, 2-0 finalizaba la primera mitad, en la segunda mitad Sadio Mane hizo el tercer gol al minuto 40 y Sultan cerró la goleada al minuto 80, segunda victoria consecutiva para el Al-Nazar que ocupa el sexto lugar en la tabla con 6 puntos. En Noticias del Día, Fermín López firmó un nuevo contrato con el FC Barcelona, válido hasta el año 2027 y con una cláusula de 400 millones de euros. A pocos días del cierre del mercado de fichajes, el FC Barcelona estaría interesado en cerrar en un fichaje de última hora. Se trata de Peterson Novaes, delantero del Flamengo, el futbolista de 19 años, podría llegar en calidad de cedido por una temporada. Ambos clubes podrían cerrar la operación con una opción de compra de unos 3 o 4 millones de euros. La razón de este fichaje podría ser por las palabras que dijo Robert Lewandowski sobre los últimos partidos del equipo culé. A veces no jugamos con suficientes atacantes, no tengo apoyo. En los dos últimos partidos no he recibido muchos balones, así que tuve que crearme las ocasiones yo mismo. Hoy, 29 de agosto, se cumplen 14 años en donde Cristiano Ronaldo jugó su primer partido oficial con el Real Madrid. El delantero portugués marcó y le dio la victoria a su equipo. El delantero portugués marcó y le dio la victoria a su equipo.